Aquí estamos en chalea.com slash tv Ahora tenemos el orgullo de encontrarnos a este amigo que lo entrevistamos, te acuerdas a Javier Ruiz en julio 99 Allá en la Universidad de California, Nevermind, y por supuesto, me acuerdo que te llamaban como el galán de Sinaloa, ¿verdad? El galón ¿Y cómo te ha ido Rogelio? Ya íbamos con más de 7 años, 8 años que no hemos emigrado, pero ¿cómo has estado? Mira, la verdad, trabajando duro, echándole ganas a mi música, pues es lo que más hago Y la verdad, pues muy contento, ¿no? Porque pues, cosas como estas no se viven a diario Estoy muy feliz porque me dieron las llaves de una ciudad donde Rogelio Martínez, pues, caminaba por ahí de niño Ahí vendí mis primeros discos, ahí di mis primeros autógrafos Huntington Park ha sido la ciudad que me ha apoyado a través de los años en mi música Y por supuesto, ahí te llevabas mucho, ahí por la Olive y por la State Street, si no me acuerdas Ahí se ponía a jugar a este video con las maquinitas, ¿me acuerdas? Puro paraleando, paralloneando, cotorreando con mi gente ¿Y tus grabaciones, pues? ¿Cómo has estado, pues? Pues la última grabación se llama Mi Vida Eres Tú, es un tema de telenovela Estoy muy emocionado porque la canción ha rompido barreras por todos lados Desde México, ha llegado a Brasil, ha llegado a España, ha llegado a tantos lados Que ahora falta que Rogelio Martínez va y se presente por ahí Como nosotros anteriormente colaboramos en una pequeña estación de radio, allá en el Orange County ¿Sabes qué? Es una cosa que me gusta decir, que trajiste la canción esa y sigue siendo tú Que todavía... Sigue siendo tú, yeah, of course ¿Te acuerdas? Y en ese tiempo nadie la tocaba La programamos nosotros y siete meses después, yo los conté Es cuando salió, cuando hizo un exitazo ¡Boom! Me hizo ¡Boom! La canción Sí, es que por la causa de nosotros Es que cuando te la llevé todavía no tenía disquera, viejo No tenía disquera y no la quería soltar tampoco, ¿verdad? El más nuevo, el más nuevo Sí, todavía no la soltaba Pero la verdad, el tema fue un éxito gracias a la gente Gracias al apoyo que los medios de comunicación hicieron Para que la canción llegara a los oídos de todos mis fans Y todos mis fans empezaron a apoyarme Y de ahí empezó todo lo de Rogelio Martínez Esto es lo más nuevo, Mi vida eres tú ¿Y cuáles canciones? ¿Corridazo? ¿Qué tiene aquí? Esto, mira, esto trae de todo Huele a pueblo este disco La mena, verdad Huelelo, huelelo, huelelo Tiene canciones como El Toro Corriente Que es un guapango morboso por ahí Para todas las chicuelas que no se quieren dejar Y uno anda detrás de ellas Vienen canciones románticas Vienen rancheras Viene de todo El disco está completísimo Para todos los gustos Y vienen las versiones pop en el disco también A ver, acabas de salir del escenario aquí en Jadito Park, California A ver, ¿qué es algo que hace? ¿Qué es algo que hace Rogelio Martínez Antes de subir al escenario para relajar ahí los tonos vocales? Mira, pues no es tanto el vocalizarse Nomás me encomendo a Dios y le pido que me dé la fuerza para salir adelante con mi talento, compadre Eso, eso, a ver, a ver ¿No te acuerdas de un día que te encontré ahí por el parque? Ahí jugamos básquetbol I bought you up, ¿verdad? Yeah, yeah, yeah Pero no lo hace, no lo hace A ver, por supuesto, un colega de nosotros, un amigo que no pudo estar con nosotros Jorge Sánchez, que me acuerdo que dio una entrevista suya Me dijo, ¿sabes qué hermano? Cuando lo entrevistes dile que me mande un beso No, digo que cantes Un abrazo rompecostillas para mi compadre Y bueno pues, aquí Rogelio, pues algo que quiero decir a todos los que están viendo el programa de Chalino.com Sobre el internet, que hay mucha gente que va a escuchar esta grabación Pues mira, para toda mi gente de Chalino.com le mandamos saludos de parte de Rogelio Martínez Y si no lo sabían, yo se los digo Mi padrino fue Chalino Sánchez Mi gran amigo Adancito Chalino Sánchez A quien les admiro con todo el corazón A pesar de que ya no están con nosotros, pero siguen con nosotros en memoria Y eso de Slash TV me encanta, ¿eh? Que Dios los bendiga Y por eso, Rogelio, gracias y ojalá que te vuelva a ver otras en ocho años Oye, oye, pero una pregunta les tengo yo a ustedes Ustedes eran unos flacos ahora, ya están bien mamados ¿Qué decían o qué? Es que están buenas las vitaminas A ver, ¿cuándo vas a hacer ejercicio con nosotros ahí? LA Fitness de Downy Bueno, esto fue Rogelio Martínez Nos despedimos, adiós Chalino.com Slash TV